Durante estos días estas imágenes se multiplicarán, como buen chileno las compras de última hora son parte de nuestra idiosincrasia y una alternativa rápida para acceder a ese regalo que no pudo comprar en los malls o grandes tiendas es este lugar, la feria navideña El regalo perfecto para los hombres pero también para muchas mujeres, tenemos juegos entretenidos, destapadores, descorchadores, adornos para los quinchos que es lo que se viene esta temporada todo lo vintage para adornar los quinchos Bueno invito a toda la gente de Talca a sus alrededores a la gran feria navideña, el local del Bartolo donde están los mejores precios en luces, patines y perfume En todas las ciudades se ha instalado una para apoyar el bolsillo de los ayudantes del viejito pascuero En Talca se instaló en la Alameda utilizando varias cuadras compuestos donde podrá encontrar de todo, literalmente de todo Las botellitas de vino y los porta incienso, esos son muy lindos, sí, y hay también unos cuadros que son porta vinos también y vienen con relojes, esos están muy hermosos Yo vengo todos los años ¿Y por qué vienes todos los años? Porque es algo tradicional de Talca Sí, es algo tradicional venir para acá Aquí damos una vueltecita y ya quedan pocos días para la Navidad Buscando algún regalito, ahí siempre falta un regalito, entonces para que no lo llegue el último día andamos mirando acá Como todos los años siempre venimos a dar una vuelta, está bonita y novedosa, cada año tiene cosas nuevas Pero si está pensando en un obsequio original, único y especial, aquí puede terminar su búsqueda Artesanos que ofrecen sus obras para adornar o interpretar algún sentimiento La feria en general ha estado un poco lenta, en lo personal no me puedo quejar porque como tú ves acá todo lo que yo hago son creaciones mías Entonces tengo el plus de que la gente no va a encontrar este producto en ningún otro puesto, ni en el centro, ni en ninguna parte Entonces eso me ayuda a mí, me sirve Cerrará sus puertas el 24 de diciembre a la medianoche, dando tiempo incluso para los regalos de última hora